Bueno, mis primeros recuerdos sobre todo son en la categoría Alevín, recuerdo también en Prebenjamín, que yo era flojete con el balón en los pies, era mi primer año y me dejaban fuera de los torneos, pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas conseguí mejorar y poco a poco fuimos ganando categorías con los amigos ahí en el pueblo y la verdad que esos son mis primeros y mejores recuerdos. Bueno, sobre todo compañeros, porque ídolos, bueno, les puedo decir Andrés Iniesta, Leo Messi, pero he tenido muchos compañeros como Benja en la cultura leonesa, que me ha marcado Jordi Massive en Valladolid, Anuar, amigo mío desde la infancia, me ha marcado, esos son la verdad que si tengo que elegir los tres compañeros que más han influenciado en mi carrera y sobre todo en mi forma de ser, son ellas. Bueno, el partido perfecto, pues que te voy a mentir, que encuentre mis espacios en el campo, que haga jugar al equipo, que habilite a los compañeros, por supuesto que el equipo gane y bueno, si puedo irme con algún colito mejor. Bueno, la verdad que soy una persona muy curiosa, me gusta saber un poco de todo, me gusta informarme de todo, me encantan los animales, tengo bastantes perros, me encanta mi vida en pareja, sobre todo también me gusta la política, me gusta todo, en general me gustan todos los deportes, la verdad que le doy un poco a todo. Bueno, en futbolística mi meta está muy clara, ayudar al Girona lo máximo posible a conseguir la permanencia esta temporada y a crecer en las siguientes temporadas, creo que es un objetivo muy bonito, también es evidente que es muy complicado, pero estoy seguro de que podemos lograrlo. Y personales, bueno, la verdad que formar mi familia, cuidar de ella y mejorar como persona y poder ayudar a la gente. Sí, hombre, claro, sin duda alguna, mi familia siempre hemos estado muy unidos, aunque yo llevo muchos años en Valladolid, tanto mis padres como mis hermanos y por supuesto mi mujer y ahora mi hija, que es muy pequeñita y estamos muy contentos y muy ilusionados con ella.